Bueno, estamos en el piso 34 de la Torre Capitalinas, compartiendo un café hoy con Andrés Goberti de ECOVATIO. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto, Inigo. Gracias por tu invitación. Mirá qué fácil que es mi primera pregunta. ¿Qué es ECOVATIO? ¿Qué hace y cuáles son sus productos y servicios? Contando para la tía que no entiende mucho. Sí, tal cual. Nosotros, si bien el nombre un poco lo orienta para quienes estamos en el rubro tecnológico de energía, de hace 15 años desarrollamos infraestructura de tecnología en telecomunicaciones y en energía. Nuestros principales clientes son las empresas de distribución, EPEC en el caso de Córdoba, y las operadoras de telecomunicación. Y desde el 2015 ya empezamos a desarrollar esta unidad de negocio de ECOVATIO orientado a proyectos de energía, pero de origen renovable, de energía limpia. ¿Cualquier energía limpia o solar? Y nos focalizamos fuertemente, nos especializamos en fotovoltaica. Energía generada a través de la radiación solar, fotovoltaica, es la más versátil, la más aplicable rápidamente en la industria, en el campo, en la residencia. ¿Desde cuándo empezó la energía fotovoltaica? ¿Cuánto se empezó a trabajar en el mundo? No, no, en el mundo hay experiencias de trabajo y investigación desde hace 40 años, tranquilamente. Suponete. Si desde hace 20 años estamos en un punto imaginario uno. Puro académico. ¿Hoy a qué estamos? ¿Y qué le ves hacia adelante? ¿Ya está dominada la tecnología o todavía queda un desarrollo exponencial en la tecnología? Sí, sí, sí. La tecnología no deja nunca de evolucionar, pero el estado de situación hoy a nivel mundial es muy... Ya entró en una meseta, digamos, realmente... Sí, totalmente maduro. Totalmente maduro, muy desarrollado ya a nivel incluso residencial. Ya pasó la era fuerte de los grandes parques, de los grandes orientaciones a la industria, al campo, digamos. Como ya tal es la madurez que ya llega al usuario común, digamos, ¿no? La celda en sí que capta la energía. Eso también va a ir creciendo, pero de una manera natural, no exponencial. No va a haber una destrucción. Exactamente, exactamente. A nivel de celda yo creo que ya está siempre creciendo, siempre se va a evolucionar, como la tecnología informática, lo que sea, pero está ya en una etapa más de amesetamiento. Quizás la que está realmente creciendo en forma exponencial es el almacenamiento de la energía, ¿no? Que ya es otro tema complementario de esto, que toda la parte de baterías, eso sí va a evolucionar drásticamente, seguro, en los próximos tres años. Pero vayamos, Andrés, antes de irnos al futuro, vamos al presente. Hoy por hoy, ¿qué es lo que más están haciendo? ¿Cuántos proyectos tenés abiertos para este 2021? ¿Y cuántos pensás tener? Sí. Nosotros venimos trabajando en muchísimos proyectos. Esto realmente en la Argentina se ha tomado mucha conciencia viendo el mundo, lo que hace, que este camino es irreversible. O sea, irremediablemente vamos hacia un porcentaje importante en la materia energética nuestra de generar energías renovables. Entonces, todo aquel que está dedicado a la industria está viendo esto como que lo tiene que hacer. Entonces, proyectos a nivel de generación distribuida, hemos hecho más de dos megas de proyectos. Estudios un montón. Quizás a nivel de ejecución de proyectos ya llevamos, se precipitó fuerte el 2020 esto de la pandemia. Y obviamente, la brecha cambiaria hizo que esto se acelerara a la hora de tomar la decisión. Y el 2020 para nosotros fue una explosión. La verdad que ya llevamos 60 proyectos ejecutados. Cuando decimos ejecutados, ya están funcionando. Ya están funcionando, están activos. Y este año, ¿qué tenés? Y el 2021 nosotros apuntamos más que en cantidad, digamos, los 60 proyectos son en el orden de los 600 kW de potencia, lo medimos así. Y el 2021 nosotros aspiramos a superar el mega de proyectos ejecutados. ¿Un mega cuántos kW son? ¿Mil? Exactamente. Perdón, un kW son mil, un mega son un millón de vatios. Un millón de vatios. Realmente, a nivel de generación distribuida, es un lindo avance para la Argentina. No deja de ser que estamos bastante atrasados respecto a Uruguay, Chile y Brasil. Dale, ¿por qué me decís eso? Uruguay siempre ha sido un precursor en esto y le ha puesto muy mucho énfasis al desarrollo de esto. Y acá se nos falta la toma de decisión y el capital en las dos cosas. Exactamente, sí. No, desde el 2015, que es donde nosotros nos sumamos, digamos, hubo una decisión política final del gobierno que actualmente está. La parte final, bueno, hubo una parte de apoyar desde la legislación, después vino la reglamentación y hoy es una realidad a nivel legal. Perfecto. Pero bueno, los vaivenes de la situación económica, el cortoplacismo en general de la industria local, hace que sea difícil desplegarlo, ¿no? Pero bueno, vamos por buenos pasos. ¿En cuántos proyectos? Me decís, proyectos de más volumen, pero ¿cuántos serán? ¿Cuántos trabajarás este año para finalizar? ¿20, 10? Sí, sí. En cartera, ya estudiado, ya cotizado, ya en análisis de los clientes, a nivel industrial tenemos 60, más de 60 proyectos. ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Viene alguien el interés y hasta que le haces el proyecto, cuánto pasa la implementación? ¿Cómo es el ciclo? Sí, en realidad, bueno, como hace tanto que venimos trabajando en esto, somos bastante ágiles en desarrollar soluciones para la industria fundamentalmente y en menos de 20 días tenemos una evaluación bastante aproximada del costo, del beneficio, de dónde instalarlo, cómo desarrollarlo. Tenemos muchos casos fácticos, reales, que el cliente ya lo ve, lo palpa y ve que esto es una realidad, digamos. ¿En dónde hay ya funcionando? En Córdoba tenemos varias industrias del rubro plástico, del rubro metalúrgico, incluso comerciales, ¿no? ¿Que proveen cuánto de su consumo en promedio? ¿Hay alguna que todo ya parte? ¿Cómo es? No, no, tenemos industrias que están en el orden del 60% de su consumo, ya está basado en eso, ¿no? Basado en energía renovable. En energía renovable. Son proyectos, tenemos un proyecto más grande acá a nivel industrial de 100 kilos va ya funcionando, en Serín. Mira. Y a nivel comercial tenemos por ahí demandas mucho más chicas de energía, pero que hacen al 60%, entre 40 y 60% de su consumo ya lo proveen de energía solar. ¿La solución de ECOVATIO es llave en mano? No, absolutamente llave en mano. Sí, sí, sí. Como la burocracia es lo más difícil que tiene el desarrollo de estos proyectos, nosotros nos pusimos la remera de pelear absolutamente por todo, tanto los beneficios fiscales que tiene esto, como muchas veces hasta aportar en la gestión de crédito y toda la solución tecnológica, instalación, llave en mano. O sea, no queremos que eso sea la traba para desplegar esto, ¿no? Perfecto. Así que... En materia de importación de equipos en años de dólares escasos, ¿cómo vienen? Bueno, tuvimos en los últimos meses algunas complicaciones, pero la verdad que los sorteamos bastante bien y como tenemos manejado bastante bien la capacidad de esto, no hemos tenido cortes de provisión. ¿Cuántas empresas como ECOVATIO habrá en Argentina? No, en los últimos años muchas empresas del rubro eléctrico como nosotros se empezaron a involucrar y la verdad que hay un lindo escenario, inclusive en Córdoba, participamos en la CADEC, muchos colegas se han ido involucrando en el último tiempo. ¿Es una cámara esa? La CADEC, sí. Ah, sí, 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 por supuesto, es de componentes eléctricos, como te decía. Sí, exacto, lo sabés mejor vos que yo. No, no, sí, sí, perfecto. La... pero bueno, están haciendo su primer paso y la verdad que está bueno eso porque al haber más oferentes también se agranda el mercado, se ayuda a ver este... Lo que ya ha instalado, ya está inyectando algo al sistema, eso... Absolutamente, sí, 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 nosotros hicimos acá las primeras pruebas con EPEC en su momento, con acuerdos privados con EPEC, todavía no estaba reglamentado, y empezamos a inyectar, probamos el medidor desde un único medidor hasta el medidor bidireccional, ya terminó validándose todo eso, se aprobó, se reglamentó para la provincia, todos esos proyectos se normalizaron y hoy lleva 30 días gestionar con EPEC la licencia de usuario generador que tenés que tener para inyectar. Cuando Elon Musk nos empieza a dar de internet satelital y esta solución, literalmente me voy a poder ir a vivir al medio de una montaña. Absolutamente. La electricidad la tengo con ustedes y con internet que me llegue... Absolutamente, eso es una realidad ya, bueno, sí, 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 de hecho, tenemos comunidades en las sierras de Córdoba, allá absolutamente, como nosotros encima hacemos las telecomunicaciones, llevamos un internet... Claro, le da el... De FTTH, banda ancha, en el medio de los gigantes tenemos con encima todo alimentado con una usina solar, ¿no? No llega ni la energía ni el teléfono móvil. He escuchado, pero lo valido con vos, porque por ahí uno escucha muchas cosas, la irradiación solar que tiene Argentina y Córdoba es buena, es muy buena, es de las mejores. Las mejores del mundo. Argentina, Perú, Chile, tienen las mejores... Radiaciones del mundo, o sea, los niveles de la mejor radiación del mundo. Alemania y Dinamarca, los que más han avanzado en esto, ya tienen, superan el 60% de la demanda de energía, la abastecen con renovables, tienen la generación solar de Ushuaia, para darte un ejemplo, que sería para nosotros la peor, digamos, en materia de solar. Sí, sí, en Alemania cuando sale el sol, se van todos a las plazas a agarrar un rayito. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que más te ocupa y preocupa para este 2021? ¿Lo ves como un año bueno, muy bueno? ¿Por dónde podrán venir algunos problemas y oportunidades? Sí, sí, desde el... Nuestro origen es la obra tradicional de energía o la de la infraestructura. Es un año difícil, para ser realista, un año difícil para todo lo que es obra pública, obra de infraestructura y de los operadores telefónicos que prácticamente están paradas las inversiones desde hace tres años. Y curiosamente todo esto que habíamos empezado a invertir desde el año 2015, terminó siendo la explosión y el foco nuestro. Así que el 2021, en el ámbito tradicional, creo que va a estar muy, muy frenado. Y en este tema es donde nosotros pensamos desplegarnos más, digamos, quizás más al área de campo. Estamos armando una red comercial para todo lo que es el sur de la provincia de Córdoba, norte, San Luis, Mendoza, digamos. Las áreas donde las redes de distribución son mucho más deficitarias, donde esto realmente hay que hacerlo por una necesidad, no por ahorro de costos solamente. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, bárbaro yñigo.